El paletizado en la empresa nuestra es el 100%, porque al fin y al cabo es lo primero que se ve, el producto va dentro de ese paletizado, tanto sea palé, como sea cartón, como sea envase, es el sí o sí del éxito del producto. Gracias por ver el video.